Los timbres bien pegados Tu nombre muy clarito La dirección bien puesta La puse en el buzón Por la volumita renta con unas ansias locas De llegar a tus manos para que al fin mi vida Supiera dónde estoy La puse por aéreo por entrega inmediata Y aún no he recibido En su contestación No volveré a escribirle hasta que no reciba de mi carta perdida Ay, la contestación Se perdería mi carta o no se la entregaron Tal vez se le escondieron pa' que olvide mi amor Música O a la vez por sus ojos llenándose de llanto Hicieron mil pedazos que hay en un basurero Mi carta se quedó Mi carta se quedó No volveré a escribirle hasta que no reciba de mi carta perdida Música Ay, la contestación Música Gracias, gracias